para este proyecto voy a utilizar un ganchillo en esta ocasión de 3.5 milímetros voy a utilizar está este tipo de material que es como para llaveros se llaman bandoletas y a ver si me equivoco voy a también utilizar un encendedor nuestras tijeras vamos a usar en esta ocasión un brochecito hay que usar los que tengas cerca de casa los que te los que tengas a la mano y otros tipos de ganchitos creo que no los tengo a la mano hay otros que son un poquito más más grande en esta ocasión el que tengo yo mide más o menos 2.5 centímetros aproximadamente para que en casita lo tomen en cuenta voy a usar en esta ocasión listón es cola de rata y voy a usar un color azul y es el número 5 sí para que en casita pues si alguien gusta saberlo pues lo tomen en cuenta vamos a comenzar en esta ocasión aquí vamos a cortar como la puntita yo ya lo tenía cauterizado pero de todos modos para que en casita lo puedan observar vamos a aquí a cauterizar el inicio sí para que no sea más más fácil vamos a comenzar aquí voy a dejar un poquito paso cierro cierro a otro punto bajo otro punto bajo otro punto bajo y otro punto bajo si tengo 1 2 3 y 4 puntos bajos ahora vamos a tirar un poquito y voy a hacer lo siguiente voy a pasar y voy a ir tejiendo este va a hacer nuestro último punto lo vamos a pasar de lado a lado este va a ser el siguiente punto miren aquí lo voy a pasar de lado a lado estos son los puntitos con los que vamos a trabajar y aquí entonces yo estoy aquí verdad ok me voy a pasar de aquí a este punto que tengo este ignorando esta que fue el inicio me voy a pasar aquí y voy a tejer le mi primer punto bajo paso por los dos hebritas y cierro y aquí yo tengo un punto para tejer aquí lo voy a marcar solo para que en casita lo puedan observar va que este es el primer punto bajo que hice ahora me voy a pasar a este que tengo aquí este me paso a ver aquí y aquí y aquí hacemos el punto bajo no lo voy a colocar marcador porque ya vimos dónde vamos a comenzar y después me voy a pasar a este que sigue este y vamos a colocarle el marcador aquí y cierro y después voy a tejer este que es el color rojo que es el que sigue y después me voy a ir por el de inicio que es el que marqué porque tiende a cerrarse un poquito miren ¿se fijan? entonces por eso lo marqué este lo voy a tomar como es la primer vueltita se cierra pero ya en las demás ya no se cierra y aquí voy a cerrar entonces miren aquí tenemos estos dos uno dos tres y cuatro si los alcanzan ubicar uno que es el inicio dos tres y cuatro yo voy a pasarme aquí y voy a tejerle un punto bajo me voy a pasar al siguiente punto y tejo punto bajo y luego me voy a pasar a este que sigue y tejemos punto bajo en el que sigue hay que tejerlo con una tensión media para que no se apriete tanto punto bajo ¿cuál sigue? este ¿verdad? y ahí vamos a continuar cierro ahí vamos a ir tomando y haciendo nuestros puntos bajos paso y cierro ¿cuál sigue? este ¿verdad? paso y cierro nuevamente ¿cuál sigue? este paso y cierro y yo lo que quiero que hay en casita vean que son cuatro puntos a tejer miren uno los voy a ir marcando solo para que en casita los vayan ubicando ¿cuál sigue? este ¿verdad amigas y amigos? ok lo vamos a pasar por aquí aquí pasamos y a ver se fue hasta el cierre completo dos y aquí volvemos a colocarle otro marcador solo para ubicar en esta vuelta si se dan cuenta no son necesarios me voy a pasar al que sigue hago un punto bajo aquí sería el número tres y este que sigue sería el número cuatro que sería este ¿sí? ¿y cuál seguiría? de nueva cuenta este ¿verdad amigas y amigos? este que tengo aquí entonces retiro marcador y tejo y tejo entonces nada más era lo que yo quería que ubicaran ahí en casita que tenemos uno dos tres y el que estamos haciendo son cuatro y este es el punto rumano número cuatro que ya les había compartido hace muchos años amigas y amigos pero en esta ocasión pues lo estamos utilizando de nueva cuenta para nuestro bolsito ¿les parece? y ya me paso al siguiente espacio y así miren vamos a ir tejiendo y tejiendo ¿va? hasta obtener lo que cada quien ahí en casita necesite ¿qué les parece? y esta nos queda así cuadradita miren nos queda cuadradita y en esta parte nosotros pues tiramos de ese cordoncito lo llevamos por el centro así ¿sí? y ya ahí le hacemos como un nudito y le perdemos ahora yo ya te dije cómo tejerlo ¿verdad? yo ya tengo este que está aquí que le he tejido un poquito de más no lo quiero tan largo lo quiero más cortito ¿sí? lo quiero que lo pueda llevar en mi mano pero que no esté tan largo así yo creo que lo voy a dejar un poquito así ¿sí? así entonces recuerde que cada quien ahí en casita lo va a dejar como lo necesite y si se dan cuenta pues es un cuadradito aquí miren es un cuadradito ahí está el cuadradito ¿sí? ¿qué vamos a hacer ya cuando? ah primero acá aquí nos vamos a pasar y vamos a tirar este cordoncito ¿verdad? que habíamos dicho que era del inicio aquí lo pasamos lo pasamos y hacemos aquí un nudito miren aquí está muy bien ahí está ¿va? y este lo vamos a pasar aquí tiene un centro este este esta correa o este sí esta correa o este cordoncito aquí adentro tiene un centro y este lo vamos a pasar por el centro y ojo tiene que estar cauterizado que en esta ocasión como yo ya tenía esta muestra no lo cautericé hay que cauterizarlo y listo y ahora sí ya podemos pasar por el centro y ahí listo para que no se vea ahí lo pasamos ¿va? ok ya quedó perdido a esta parte y así nos va a quedar de un lado y del otro ahora ¿qué va a pasar del otro lado para completar ya nuestra vuelta ¿verdad? ok vamos a tomar el otro y voy a hacer lo siguiente paso y tejo mi punto bajo uno siguiente dos si se fijan estoy pasando el metal también tres y por último el punto número cuatro este no va a pasar por lo tanto vamos a ayudarlo nosotros poquito aquí pasamos y cerramos lo más que se pueda y aquí nos nos queda en esta parte así ahora hay que tirar de aquí como les comenté lo más que se pueda y pasamos por el centro ¿sí? como si fuera una cadenita ahí pasamos y retiramos y retiramos ¿qué vamos a hacer? lo primero que tenemos que hacer es cauterizar hay que cauterizar porque es súper importante y después pasarlo por el centro tal vez quede un poquito cerrado amigas y amigos pero si se puede ya tiene el nudito ojo es importante que le hagan primero ese nudito arriba y luego ya después lo pasan para que no se salga ¿sí? entonces aquí miren pasamos por aquí y luego ya pasamos más abajo y ahí está ahí se quedó y listo ahí tenemos nuestro cordoncito ¿sí? y así nos va a quedar de un lado ahí está cuadradito y así nos va a quedar del otro lado ¿sí? ¿qué les parece? se les hizo fácil se les hizo difícil ¿les gustó? no lo sé déjenme su comentario que voy a estar leyendo todos, 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 todos los comentarios ¿les parece? bueno yo con esto me despido voy a dejarles en este caso este este primer paso ¿sí? y después vamos a tejer ya lo que resta del bolso ¿les parece? bueno recuerda que estás en mi canal de Todo en Crochet yo soy Mari Rolón y nos vemos en el próximo video aquí abajo les aparecerá en la cajita de descripción y nos vemos en la cajita y nos vemos en la cajita